Buenas gente, sé que has entrado aquí para ver un maravilloso y fantástico vídeo de GTA V Online del Grand Danny Rep y de hecho ahora va a comenzar, pero antes quería deciros que voy a hacer un directo ahora mismo en la plataforma que no se puede mencionar Te dejo el enlace del directo abajo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado también ahí abajillo Así que mírate el vídeo y vente a verme en directo que estamos echando un ratillo ahí en GTA V jugando agujeros sorpresa, mega rampa, no sé qué, no sé cuánto Gente, Insurgent vs Racket, lo que viene siendo un RPG contra coches blindados de toda la vida, gente, ¿qué os parece? Let's go, let's go, vale, somos... eh, eh, pero este mapa... Mapa polla, gente, se confirma, mapa polla, eh Hostia Nah, nah, mapa polla, me voy a morir ¿Me voy a morir? Calma, 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 calma Vale, esto es bien difícil, mami Hostia, hostia, un tanque ahí... ah, vale, que están los militares aquí, cabrón, ¿pero qué es esto, hermano? Vale, creo que me acabo de meter un misilazo uno sin darme cuenta Voy a meter misilazo por todos lados, amigos Me van a matar, eh Creo que me vienen por aquí Uf, 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 uf Vale, calma, 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 calma No vale cambiar de coche, eh, gente Importante Me va a pasar uno por arriba, a ver No vale cambiar de coche, amigos, es muy importante este pequeño detalle, gente Hostia Vale, me va a pasar uno por al lado A ver, la que me están metiendo es histórica, eh, cabrón Vale, ese se murió Este va a saltar por aquí Hay que disparar antes, Daniel No vale cambiar de coche, amigos Bien importante ese detalle Creo que ese le meto el tiro Este se gira para acá, se lo come Vale, este creo que se murió Ahora ¿Se lo come? No se lo come ¿Ahora? Joder No le doy De milagro, eh A ver si se lo come Bro, ¿cómo que no le doy? Bro, tremenda broma de mierda Este mapa está muy Vale, ¿fuera? Creo que fuera, creo que fuera Me matan, me van a matar, bro Fuera Vale, chiquiplay Tocado, eh Chiquiplay tocado, chiquiplay tocado, chiquiplay tocado, chiquiplay Muerto, chiquiplay muerto Nada, joder, se chocó con Vale, gente, queda un poco, queda un poco La ganamos, eh Equipo, concentración y la ganamos Se lo come, se lo come el tiro Se creo que se lo come Ahí está Ahí está, fuerte ¡No! ¡No! Gente de ver Ayer Amigos, ¿veis normal esta suerte? O sea, ¿veis normal esta suerte, amigos? De verdad, pregunta muy seria ¿Veis normal esta suerte, amigos? Pregunta súper seria, hermano Gente 1-0 ganando Vamos allá, gente Vamos allá Equipo del Insurgent es a cuatro rondas De momento la primera la hemos ganado Aunque me mataron de manera bien gingona Ah, vale No, el sabio no lo podemos coger Vale, a ver El mapa este está Es beneficioso, yo creo Para los Insurgent, eh Pero no llego Tremendo porrete, cabrón Plan ¿De qué sirve esa rampa de mierda, hermano? Hostia, mano La que nos están metiendo Creo que nos vamos a morir, eh Vale, ahí ya cuatro Tres muertos Hostia, hay muchos muertos, eh Vale, vale, vale Nada más empezar Ok, calma Calma Buenas, chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Facilito? ¿Facilito? Pasándolo bien, chicos Pasándolo bien Bueno, matea dos de una pasada Qué placer Vale, quedan tres con vida, cabrón Madre mía Quedan tres con vida, hermano Y matea tres de una pasada Pero esto es asombroso Muevecita Se muere, tío Rompe Pensé que se moría con su propio explosivo, eh La verdad Vale, vale Esto es win, es win Gente, es win Calma Vale Gente, me meten un tiro más y creo que me muero, eh Un tiro más estoy fuera, eh Problemas, eh ¿Esto qué? ¿Es un de esto de golf? Es un preservativo para elefante, cabrón Vale, quedan tres A nos quedan cuatro Gente, nos ponemos las pilas, por favor Porque gracias, muchas gracias, chicos No, no, no Vale, vale Se subió uno, se subió uno Recuerdo que está permitido subirse, eh Pero de verdad Me morí, gente Estoy a un toque, estoy a un toque Es que soy gilipollas, bro Antes estaba saltando, increíble En plan, no hace falta Dejar de acelerar para saltar Pues yo estoy dejando de acelerar Como buen gilipollas que soy Siguen quedando cuatro con vida, gente Somos gilipollas Siguen quedando cuatro con vida Somos gilipollas, gente Se confirma Somos gilipollas Aquí me muero yo, eh Gente, hay que poner Somos un montón Hemos muerto solamente uno de nosotros Y nos ponemos con cuatro, tío Van todos de allí para acá Nadie se espera Que yo venga por atrás Bro, tremendo metagaming, ¿no? Vienen cuarenta por allí Vengo yo por atrás Y viene a por mí Bueno, amigos Uno, uno No, no Dos cero, cabrón Dos cero, tontitas Dos cero, gente Dos cero Vale Esta creo que la vamos a perder Es que antes tuvimos bastante suerte Esta creo que la vamos a perder, eh Esta creo que la vamos a perder, mi gente Tengan cuidado Uy, ahí se lo come alguno, eh Creo que me la van a meter nada más a empezar Me la van a meter Hostia, me la he metido, gente Dios mío de mi vida Yo no sé cómo no me he muerto, tío Vale, espérate que aquí caen Caen muchos, caen muchos Aprovechen, aprovechen Vale, ahí alguno se lo come Alguno se lo come Ese se lo come, ¿eh? Creo No Vale, calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Te vamos por ahí para despistar Hostia lo que viene Hostia lo que viene Fuera, vale, vale Vale, vale Mateo a uno, mateo a uno ¡Hostia! ¡Ahí va arriba! Vale, no Dios mío, qué asusto Ojo ¿Se puso en el peso? Vale, le meto uno Eh, mira, le metí uno, le metí uno Joder Es que al no pasar Vale, creo que ese se lo meto No, no se lo meto Vale, este Uff Cae mal este, cae mal este ¡Fuera, fuera, fuera! Bien, equipo Estamos jugando increíble, cabrón Se muere, se muere ese, ¿eh? Se muere Es que se está muy tocado ¡No! Vale, creo que mate a uno, ¿eh? Creo que igualmente lo mismo Mate a uno ¡Ah, gente! Me jodieron, ¿eh? Eh, ¿y cuántos, cuántos quedamos En cada equipo? Nueve contra uno Se gana, gente ¡Ja, ja, ja! ¡Gente! Dos, uno Dos, uno Ganando Sí, ¿no? Espérate Gente, ¿cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? ¿Alguien me lo puede decir, gente? Dos, uno Va a nosotros, ¿no? Claro, creo que sí Amigos, de verdad Vale, mira Aquí hace una cosa Aquí hace una cosa Muy inteligente Que es frenar aquí Ir detrás de todos los coches Hostia La manada de Vale, hago Ahora Nadie me ve, nadie me ve Nadie me ve Ahora, me meto ahora Vale, hay uno que se ha muerto Hay uno que se ha muerto Porque lo he forzado A rotar Y se ha muerto Perfecto Lo he forzado A rotar ¿Pero qué estoy hablando, tío? Vale Vale, por aquí Que no me vean Que no me vean Que no me vean Que no me vean De repente Aparezco Aparezco Sorpresa Buenas, chicos ¿Qué tal? Bro No me ha llevado a nadie Por delante, gente Oye, de verdad, tío Vale, sí, sí Creo que maté a uno, eh Creo que a uno maté Y yo no he matado a tres De milagro, eh Vamos mal, eh Vale, nos hemos matado ya a cinco Calma, calma, calma Va, chicos Va, chicos, va Cuidado con este Cuidado con este ¡Franco! Vale, estoy a dos toques, gente Gente Calma Calma, vale No me ve nadie Utilizo la columna No me ve nadie No me ve nadie No me ve nadie Ahora como que voy por aquí En verdad voy por aquí Le meto cabronamente Y me como una vinga, gente ¡Qué rico! Vale, eh Amigos Es el RPG Contra el suje Que más odio de mi vida, eh O sea, hermano Los saltos como que te frena Un montón el vehículo Es bien difícil, mami Es bien difícil Vale, gente Hemos muerto tres de nuestro equipo Cuidado que vamos re-gueling, eh Esta se muere Esta se muere Esta se muere ¡Hostia, te arrampe! No te lo crees ni tú, máquina Aquí, hijo de su madre Encima me mete el tiro Me mete el tiro Cuando me estoy yendo, amigos Problemas, eh Problemas Creo que nos vamos a comer Una pichaja Bastante ricolina Creo que se viene pichaja, eh ¡Hostia! Bro, me han metido ya Cuarenta mil tiros Me van a matar Me han metido ya Cuarenta mil tiros, eh, gente Creo que a uno más Y me muero Uno más y me muero Cuatro contra la gente Vamos a perder la ronda Hostia, ya está La hemos perdido, gente La hemos perdido la ronda, cabrón Tres contra tres, eh La hemos perdido, bebesita No puede ser Sí, la hemos perdido, amigos Adiós Me morí, gente Eh, dos dos Cuidado, eh Que parecía fácil Pero no lo es Bueno, gente Dos dos Calma, cabrón Esto se gana, tontita Equipo Así que irá reventando A todo el mundo Así no os expulso Todos de la crew ¿Vale? ¿Os parece bien? ¿Cómo se come ahí? Creo que me van a matar Nada más empezada, eh, gente Mínima, pues mínima Pues hay que mirar mínima Pues hay que mirar mínima Un poquillo Vale, gente Con cabeza Con cabeza Con cabeza Hostia Vale A ese se lo come A ese se lo come A ese se lo come Vale, se come un poquito De onda expansiva Se come un poquito más A ese se muere, eh Pero, ¿no se muere el pana? Calma ¿Vale? A flanelo Hay que quitarselo en el medio A ese flanelo, gente Le metimos uno Pero le quedan unos cuantos más ¡Ojo! Uf, Roberto Uf, Roberto ¡Ojo! Vale, vale Problemas ahí, problemas ahí Se van Vale, bien, bien, bien Bien, equipo Hay que tirar algo aquí Bien, le metí de una ¡No me van a matar! ¡No me lo puedo creer! Y yo, que mala Suerte Te he llegado Es bueno Me da, me deslice Me caigo justo Cuando queda medio metro Para que se acabe el suelo, amigo ¿Cómo? ¿Cuántas quedan en cada equipo? Gente, problemas, eh Dos en mi equipo, amigos Creo que va un poquito más La partida, eh Bueno, gente Hay que ganar la obligao Cabrón Tres, dos, perdido Hay que ganar la obligao Gente ¿Por qué te dicen tramposo? Pues porque A tu madre me la gozo ¡Aaah! ¿Qué pasó, Benjamín? ¿No te has visto a venir, eh, Benjamín? Vale A ver, amigos La idea sería Venir por aquí Tranquilitamente Tranquilitamente Muy tranquilamente, gente Es bien importante Venir por aquí Y explicar Pero esto que es, pero Esto que es, ¿eh? No tiene sentido esto, ¿eh? No tiene ningún sentido, gente Te lo juro, ¿eh? Vale, nos vamos para allá Calma Calma, gente Calma Nos vamos humildemente Bueno, gente RPG contra Insurgent Mi gente A dos rondas Repetimos la partida Mi primer O sea, es que de verdad, tío Es que de verdad, tío Pero ¿cómo voy a ganar Con un equipo Que está Lleno de Personas que explotan Con... ¡Uy! ¡Qué tiro a culo de mi tío! ¡Eso te cojo que se lleva a otro, eh! ¡Se lleva a otro, gente! Espérate que lo mato A la primera Yo casi me suicido, ¿eh? Eso lo mato yo, ¿eh? Furia está tocadísimo, ¿eh? No, no Furia está muy tocado, ¿eh? Vale, esto es un tiraco Ahí está Esto diría que es otro Ahí está Donde está la ganamos, ¿eh? Hijo de... No, me lo puedo tener Vale, vale Bien agachado, bien agachado, Daniel Pero estoy metiendo 40.000 tiracos, bro Se lo come No se lo come, cabrón Alma Hostia, lo que viene Vale Vale, otro tiraco que se lleva a este Hostia Hostia, gente, gente, gente Hostia Poblenos Vale, se muere, se muere, se muere ¿Vale? Dios mío, estoy tirando Pero, pero, ¿cómo no podemos? Hostia Hagan algo, equipo, por favor Hagan algo, por favor No paro de meter tiraco, de verdad Mi equipo no hace absoluta ¡Hostia! Vale, otro menos, hermano De verdad, estoy jugando increíble Pero mi equipo no hace nada, cabrón No hace nada, bro No vamos a morir, gente No puedo, ¿eh? No puedo En plan, he matado como a 40 Si mi equipo hiciera un poco, tío Un poquito nomás Se podría winear, pero es que No hace nada mi equipo, bro Quedo yo solo, gente Ahora puedo dispararle porque si no Me muero yo Me morí, mi gente Es bien difícil A ver, poco a poco podría acabar con todo Mira, uno menos A este se lo va a comer No se lo come No se lo va a comer ¿No es algún algo que quería? No ninguna No se lo va a comer No hay No se lo va a comer No se lo va a comer Y no hay No hay No se lo va a comer Modo Prime activado No, no, literalmente Modo Prime activado Otro menos Otro menos Creo que se lo puedo matar No, literalmente Quedan cuatro Amigos, quedan cuatro Si no lo hago ahora No lo hago nunca El tiempo, cabrón No, creo que pierden ellos No, no, tienen que perder Es que no me puedo creer De verdad, te lo juro No me puedo creer No me lo puedo creer Ganaba, cabrón Me habéis desconcentrado con el tiempo Por tiempo ganaba, cabrón En plan, ganaba, cabrón En plan, porque por tiempo Ellos me tienen que matar a mí En ese tiempo Claro, porque si no Ellos se quedan abajo Si venía por mí Ya está, ¿sabes? Bro, de verdad Por leero del tiempo, cabrón El tiempo, cabrón El tiempo Hermano, he sacado mi Prime, eh Bueno, amigos Me tiraron la psicológica Funcionó, la verdad El que puso El tiempo, Dani El tiempo Dani El tiempo Hijo de perra Bueno, amigos 1-0 Si perdemos esta ronda Perdemos la partida Mi equipo está completamente dormido He tenido que matar a nueve personas Y aún así He matado a nueve, cabrón Y aún así Hemos ganado Hermano Pero, cabrón Haga caldo Haga caldo Haga caldo Pero mira mi equipo Sin moverse ¿Pero qué hace ella, hermano? No entiendo nada Vale, ojo, ojo Buenas ¿Qué tal, Twitch? ¿Tío rompe? ¿Cómo va el día, cabrón? ¿Cómo te fue el día, Twitch? ¿Tío rompe, amigo? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué? Oye, parece que tienes misiles guiados Cabrón Las del otro equipo me dan todo Cabrón Todo, todo, todo Hostia Y los del mío no meten ni uno, gente Vale, hemos matado a cuatro nada más Buenas Buenas, chicos Vale He matado, he matado de verdad He matado ya a dos O sea, por favor Equipo, hagan algo No, 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 no Tremendo metagaming Literalmente alguien me mira en GTA Ah, tremendo metagaming, cabrón Vale, estoy a un tiro, amigos He matado a dos Uh, podemos ganar, eh Vale, quedan seis Alguien Alguien respirarlo a mí en GTA Ah, gente Tremendo metagaming, cabrón Madre mía No se puede jugar Buenas, chicos Vale, quedan cuatro, creo Sorprendo, 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 sorprendo Ay, la sorpresa Ah, me morí Un placer, mi gente Ah, de verdad, qué rabia Gente Uno, uno Quien gana esta ronda gana Bueno Prepárense, amigos Para comer pinguita, mi gente Prepáren, prepárense Prepáren, prepárense Es peor el principio de esto Hostia, casi Es peor el principio que el final, hermano Porque Uf Va, este Cae mal Hijo de su madre Qué suerte, bro Vale, este sí se muere, eh Vale, metí al menos un tiro Este se va a llevar a otro Este se muere, eh Este se muere cien por cien Tío, se muere, cabrón Va, va, va La ganamos, equipo La ganamos, equipito Calma No le doy Este cae mal, eh No A este creo que se lleva el topetón Ahí está, se lo lleva Y ahora lo Ah, le metieron un tortazo Si se muere Vale, tiraco Venga ya, tío No se lo cree ni él Como ha caído así Ah, tío Me la estoy jugando el disparo así ¿Eh? Me puedo llevar un cohetazo No sé ni lo que está pasando, eh A este se lo va a comer Se lo va a comer Vale, se lo comió Se lo come Se lo comió también Se lo comió Se muere Se murió Dios mío Como estoy jugando, cabrón Vale, la ganamos, creo, eh Fuera Vale, luz fuera también Se muere Se murió también Dios mío, gente De verdad ¿Qué es esto? ¿Cuántas kills? Hermano, tremenda Se muere, chiqui Se muere, chiqui Se murió también Cada uno ¡Talala, amigo! Me muero, pero te mato Hermano ¿Qué ha sido esto, cabrón? Tremenda locura, eh ¿Puedo ver las kills? Creo que puedo verla, ¿no? Veamos las kills, gente Cuidadito, cuidadito Sí, ¿no? Hermano, ha sido partidaza, cabrón Bueno, creo que es la primera vez que hago así Y activo los nombres de mi vida Creo que nunca los había activado, eh Cinco kills, cabrón Me esperaba que eran más, pero cabrón No estaba mal, no estaba mal, en verdad Cinco kills más las veces que he tocado A otros vehículos sin matarlos Y los he debilitado, eh Increíble, eh Gente, madre mía Danny Prime, gente, eh Porque no estaba mal, no estaba mal, no estaba mal